Yo no soy por Sofía, la conozco por Estrella No dejo una huella Es una sensación Ella me enseña lo que quiere y a ti lo que le conviene Su movimiento me entretiene En sesión, Manu Ramos Para mí soy una atracción Para ti una de una ilusión Para mí es seducción Para ti conllejo gran amor Así es que lo veo Para mí es amor, tu me abre tu corazón Para mí es un deseo No hay que ser bonito para darse cuenta a mí Ella es un camuflaje Usa su disfraz para poner lo que me la lo conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa nada, obtiene lo que quiere siendo la más bella Ella es un camuflaje Usa su disfraz para poner lo que me la lo conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa nada, obtiene lo que quiere siendo la más bella Si, 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 conmigo es que le encargue pa' su foria A mí te da su amor y me entrega toda su locura Y te usa su astucia Me vuelve el tipo la palabra linda Y en mí con las gracias sucia Mientras tú le compras flores para sufrir la ropa Y te vas a maquinando cuando yo te voy a tenerla Yo soy el que grabar del que la transporta por otra parte Me encanta como el romano porque mi sueño te canse Yo soy el que la satisfacción Yo soy el que le satisface en cualquier posición Conmigo es en mi locura Comparte sus mames tu brazo Si, 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 si No conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa nada, obtiene lo que quiere siendo la más bella Ella es un camuflaje Custa su disfraz Pa' poner lo que me la no conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa nada, obtiene lo que quiere siendo la más bella No es porque esto es tu medida Yo hago lo que estás me pida Todas las cosas prohibidas Que tu mente se imagina Vamos a hacerla Váme para darle el pa' que la cama rompela Mostro mejor que yo no pa' poder conocerla Yo no puedo comprarla Yo no la satisfago Yo la llevo en esta sí Cada vez que se lo hago Tú la llenas de amor, pasión, atención y regalo Tú eres el bueno Yo soy el malo Ella es mi condición Es mi condición Yo soy el que la satisface en cualquier posición Conmigo es en mi locura Comparte sus mames tu brazo Yo soy el que le va a dar temperaduras Yo soy el que le va a dar temperaduras Y ese camuflaje Usas un disfraz Pa' con él lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa na' Obtiene lo que quiere siendo la más bella Ella es un camuflaje Usas un disfraz Pa' con él lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa na' Obtiene lo que quiere siendo la más bella Yo soy el que le va a hacer Yo soy el que le va a hacer Con profesores de un perreo Oh yeah Billy Furman Romer Mandate un vocal en extrañalarme El verdadero químico ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!